¿Qué es Corea del Sur? ¿Qué es Corea del Sur? ¿Qué es Corea del Sur? También hay aviones de combate y reconocimiento estadounidenses que volaron desde aeródromos militares en Japón. Especialistas estadounidenses en drones marinos llegaron a Ucrania. Los drones kamikaze de superficie y submarinos se pueden usar nuevamente contra Rusia. Según el canal Telegram Rivar, un grupo de especialistas del Comando de Entrenamiento de Operaciones de Información Virginia VH de la Marina de los Estados Unidos, que se especializan en reconocimiento y el uso de la superficie marina y submarina, así como vehículos aéreos no tripulados, llegaron extraoficialmente a Kiev. Con el uso de este último, se llevó a cabo el ataque a Sebastopol, como resultado de lo cual uno de los buques de guerra rusos fue dañado, aunque no fue hundido. Hace unos días, un grupo de especialistas del Comando de Entrenamiento de Operaciones de Información de la Marina de los Estados Unidos llegó extraoficialmente a Kiev. Se encuentra en Virginia VH, Virginia y está dirigido por el comandante John Copeland. Los estadounidenses podrían venir a entrenar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el uso, mantenimiento y tácticas de uso de vehículos marinos no tripulados. A favor de la última versión está el hecho de que entre los empleados e instructores del Comando Ajax y actuales militares de la Primera División de Vehículos Submarinos no Tripulados como parte del Quinto Escuadrón de Submarinos Experimentales de la Marina de los Estados Unidos, informa el canal de Telegram Rivar. Anteriormente, ha habido sugerencias de que los ataques contra Crimea pueden repetirse, pero a gran escala, aunque dado el fracaso del último ataque, es obvio que tales ataques son absolutamente ineficaces. Seúl movilizó urgentemente su Fuerza Aérea Superior, que incluye unos 80 casas furtivos, entre ellos los F-35A. Corea del Sur ha desplegado en el aire varios aviones de combate tras detectar la movilización de más de 180 aviones de guerra norcoreanos, según informó este viernes la agencia de noticias Yonap. Según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, los aviones militares norcoreanos operaron en muchas áreas, incluso tierra dentro al norte de la línea de acción táctica, y en los mares orientales y occidentales. Los registros de vuelo de los aviones militares norcoreanos se reportaron desde las 11, hora local, hasta las 15 horas. La Fuerza Aérea de Corea del Sur movilizó urgentemente su Fuerza Aérea Superior, que incluye unos 80 casas furtivos, entre ellos los F-35A, y mantuvieron una postura de respuesta completa mediante el apoyo de seguimiento y las Fuerzas de Defensa Aérea, recoge la agencia. Adicionalmente, 240 aparatos que participan en el ejercicio aéreo conjunto entre Corea del Sur y Estados Unidos, Vigilante Storm, realizaron los ejercicios previstos y mantuvieron una postura vigilante. El ejército surcoreano mantiene una firme postura de preparación para nuevas provocaciones, al tiempo que vigila estrechamente los acontecimientos relacionados con el ejército norcoreano bajo una estrecha cooperación entre la República de Corea y Estados Unidos, indicó el Estado Mayor Conjunto. Despegan casas furtivos de Corea del Sur tras detectarse la movilización de unos 180 aviones militares norcoreanos. Seúl movilizó urgentemente su Fuerza Aérea Superior, que incluye unos 80 casas furtivos, entre ellos los F-35A. Corea del Sur ha desplegado en el aire varios aviones de combate tras detectar la movilización de más de 180 aviones de guerra norcoreanos, según informó este viernes la agencia de noticias Yonap. Según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, los aviones militares norcoreanos operaron en muchas áreas, incluso tierra dentro al norte de la línea de acción táctica, y en los mares orientales y occidentales. Los registros de vuelo de los aviones militares norcoreanos se reportaron desde las 11, hora local, hasta las 15 horas. La Fuerza Aérea de Corea del Sur movilizó urgentemente su Fuerza Aérea Superior, que incluye unos 80 casas furtivos, entre ellos los F-35A, y mantuvieron una postura de respuesta completa mediante el apoyo de seguimiento y las Fuerzas de Defensa Aérea, recoge la agencia. Adicionalmente, 240 aparatos que participan en el ejercicio aéreo conjunto entre Corea del Sur y Estados Unidos, Vigilante Storm, realizaron los ejercicios previstos y mantuvieron una postura vigilante. El ejército surcoreano mantiene una firme postura de preparación para nuevas provocaciones, al tiempo que vigila estrechamente los acontecimientos relacionados con el ejército norcoreano bajo una estrecha cooperación entre la República de Corea y Estados Unidos, indicó el Estado Mayor Conjunto. Gracias. 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 Gracias.